¿Por qué te vas? Si tejimos tantos recuerdos ¿Por qué te vas? Cuando todo era tan perfecto ¿Por qué te vas? Si eres parte de mí ¿Cómo seguiré sin ti? No sé concebirlo ¿Por qué te vas? Si viajamos juntos al cielo ¿Por qué te vas? Si vivimos tanto sin miedo ¿Por qué te vas? Mi vida eres tú Mi cómplice, la luz de mi ser ¿Cómo vivir sin ti, mi amor Inútiles ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si era todo color de rosa ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mis lágrimas son por ti No me abandones así No me abandones así ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mi vida eres tú Mi cómplice, la luz de mi ser ¿Cómo vivir sin ti, mi amor Inútiles? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?